Música Hola Sí, llamo por un servicio, ya sabes, una... El teléfono lo ha dado un amigo Bueno, buenas tardes, mi nombre es Carmen Cabaldón, soy de la compañía de gas Música Tiene gas, ¿no? Está nuestro fichero ahí fuera y un contador Este es el único dispositivo grabado por la Comunidad Europea y al final peligro de la generación de gas y la consiguiendo en la generación una pequeña inversión para dedicar a los padres de su familia y a la de toda su familia Hola, Juan, se calarda ¿Qué haces aquí? Oye, yo no atiendo parejas, ¿eh? Eso lo tenías que haber pedido cuando nos llamamos Vamos a ver, ¿a quién tengo que matar para que soltéis la paz? Si, si le matas a él, a mí también La foto y los datos también lío, pero antes quisiera aclarar un par de cosas Como no hable más alto, no le oigo Ya me explaneaba a mí que no saliera a la vista Mariano puñetero Hay que tomarse las cosas con filosofía Si hubieras pedido las cosas con varios malas, yo seguro que no hubiera nada de lo que fuera, ¿verdad? Pero con esta sí parecerá un asesinato Hay gente que vive asesinada con el sexo, Mariano Créame, ¿eh? Es que no, me estoy enterando de todas Créame, ¿verdad? 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 Créame, ¿verdad?